Supuestamente en unos días Juan Gabriel reaparecerá ante el público. Desde hace semanas comenzaron los fuertes rumores de que el divo de Juárez en realidad no falleció e incluso la periodista Marta Figueroa dio a conocer en el programa con permiso una foto del cantante de espaldas, pero ahora, para probar que sí se trata del cantante difundió supuestas imágenes donde se observa su rostro. En el programa Intrusos, Marta Figueroa comentó que las fotografías se las hicieron llegar por parte de Juan Gabriel. Yo estoy encantada con el tema de que Juan Gabriel esté vivo. Me decían por qué de espaldas, aquí está la fotografía de frente, se ve que es Juan Gabriel. Marta Figueroa reveló algunos detalles de cómo es supuestamente la vida de Juan Gabriel ahora que está alejado del espectáculo. Está ahí lavando los platos, haciendo su quehacer en Morelos. Esta señora con la que aparece es la mamá de Consuelito, la ayudante de la casa, la que le ayuda a cocinar, limpiar. Entonces según me cuentan esta foto se tomó en Morelos después de su supuesta muerte. Lo auxiliaba en 2017, pero a finales de ese año dijo, ya me cansé de estar encerrada y entonces ya no trabaja con él. Marta Figueroa manifestó que la mujer estuvo cerca de Juan Gabriel desde que fingió su muerte y relató que mientras le rendían homenaje en el Palacio de Bellas Artes, Consuelito recogía cosas personales del cantante en un hotel de la Ciudad de México. Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 víctima de un fulminante paro al corazón, pero desde hace unas semanas comenzaron los rumores de que estaba vivo y fue gracias a Joaquín Muñoz, ex-manager del artista y quien recalcó que el cantante reaparecerá el próximo 15 de diciembre. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!